Esta semana en Revista.infoChannel.info presentamos el reportaje especial de Punto de Venta. Una de las charlas fue la de Emilio Murillo, director comercial de Epson México. Bienvenido Emilio. Sabemos que el segmento de Punto de Venta sufrió muchos cambios durante la pandemia porque se evita abusar dinero en muchos negocios, otros cerraron y otros más se enfocaron a las ventas en línea. En el caso de restaurantes, por ejemplo, las dinámicas cambiaron desde el momento en el que se pidió una orden. En este escenario, ¿cómo adaptó Epson su portafolio de Punto de Venta? Lo bueno de esto de Punto de Venta es que antes de la pandemia, los últimos años antes, sacamos ya equipos que tienen movilidad. Entonces, me venía al principio, ¿no? Como saben, nosotros desde el punto de venta, de todos los componentes que tienen, nosotros nos enfocamos en el componente de la impresión. Entonces, tradicionalmente, teníamos equipos que estaban fijos, conectados, de impresores de tickets, etiquetadoras. O sea, ya tenían más, ya tenían mercado. De hecho, somos líderes en el mercado, ¿no? Con diferentes modelos, con diferentes velocidades. Y hace unos años sacamos lo que era Mobi, OVNI y DICE. Voy por partes. Mobi, pues, es de movilidad. Entonces, exactamente lo que estamos previniendo ahorita es que tanto los retails, bueno, cualquier tipo de comercio, restaurantes, cualquier tipo de comercio que necesite este tipo de soluciones para ver lo del distanciamiento social, es exactamente que la gente tenga los equipos y por medio de dispositivos que, de hecho, sea de paso son muy fáciles de conectar. No necesitas un experto ni softwares especiales, es muy fácil de conectarlos. Utilicen este tipo de soluciones. Entonces, empiezo con la parte de movilidad. Tenemos diferentes formatos, diferentes tamaños, obviamente de uso rudo, porque esos van personalizados, digamos, al cinturón. Y están hechos, como todos los equipos, pensados en que es durabilidad y calidad. Entonces, de esto la idea es de que la gente puede estar comiéndose, sin que la gente tenga que estar haciendo filas o pensando en repartidores que puedan estar, hacen el dispositivo que ellos tengan para la cobranza, imprimen el ticket. Entonces, con eso evitamos el tema de las filas. Entonces, es un rompe filas. Por el otro lado, tenemos lo que llamamos DICE, que son unas impresoras como con un cubito, que son inalámbricas, que puede ser Wi-Fi o puede ser Bluetooth, en el cual igual, una tableta con cualquier dispositivo, tú puedes estar conectándote al equipo, remotamente, y puedes estar, digamos, en el caso de un restaurante, ¿no? Mandando la comanda a la caja para que se cobre, y tú vas a pasar cliente y lo entregas. Entonces, esas son soluciones más lácticas. Y para aminorar las afectaciones del sector restaurantero, ¿qué hicieron en Epson? Y Omnilink, lo que es, es una impresora que tiene un procesador, entonces, digamos, un phone igual. O sea, tiene la computadora con la impresora. La ventaja que tiene esta, es que tú puedes, vamos a pensar en un restaurante. Llega la persona con el celular, agarra el código de barras, se conecta a la máquina, ve el menú, lo piden, y esta computadora se puede ir a la nube, ve los precios, ve la comanda, todo esto, y dispara la orden, tanto al restaurante, a la cocina, perdón, o al bar, o donde sea necesario. Y pueden tener otras impresoras esclavas, entonces, llega la comanda y se puede entrar sin ningún problema. Entonces, se está minimizando completamente el que la gente esté tocando otros dispositivos, o esté tocando lo que es el menú. Entonces, para eso sí se necesita tener socios de negocios que sean ISLIS, para que hagan la solución, la interpretación, para que se haga la conexión y el software para que se, para que todo esto se pueda llevar a cabo, ¿no? ¿Qué aceptación han tenido estas soluciones en el mercado? ¿Van con las tendencias en el punto de venta? Hay un mercado que está adaptándolo muy rápido, y sobre todo es, este, llegas al restaurante, pones el club y ves el menú y ya lo estás diciendo, ya, o sea, ya como que ya la impresión de menú ya pasó por otro lado, ¿no? Entonces, este, y hay otro que sigue yendo con el efectivo y todo esto, entonces, ese es el tradicional, ¿ajá? Vemos que va a estar un poco más impactado, pero sí estamos viendo como adicional, como ventaja, el tema completamente de movilidad, ¿no? Y sobre todo, y sobre todo el tema de inalámbricos, y quiero insistir mucho con el tema de la, que la conectividad es, es muy fácil, ajá, no es de que llegues y tengas que tener a un experto de sistemas para que te conecte con el Wi-Fi y el software, entonces, realmente la conexión es muy intuitiva y es muy fácil. ¿Y cómo respondió el canal que vende punto de venta ante la pandemia en 2020? Y es, este, o sea, cambió mucho este, o sea, yo creo que aquí fue mucho la, la resiliencia y la adaptación de, de los nuevos cambios, porque había canales que estaban muy, muy fuertes en algún, en alguna, en algún segmento, unos se movieron muy rápido a la parte de plataformas, y se empezaron a consolidar en el plato de plataformas, y ahorita ya como que ya ven más fuerte en la venta por internet, que la venta transaccional que estaban haciendo. Creo que ellos son los que han, les he dado un poco mejor, o sea, hablando de lo de Ron Ray, que los que se quedaron con el tema de punto de venta, a los usuarios final, ¿no? Entonces, si hubo una transformación, hubo muchos que emigraron a iCommerce, exitosamente, otros no tanto, pero entonces, sí, sí, fue muy dinámico, o sea, el ir entendiendo cómo estaba la dinámica y los tiempos, y todo esto fue, pues, muy interesante. Dime, Emilio, ¿este es un buen momento para que el canal venda soluciones de punto de venta? Que tenga el conocimiento de conectividad, que hagan desarrollos más personalizados, que traigan soluciones innovadoras, creo que va a ser mucha competitividad que van a estar buscando tanto los retailers, los bancos, ¿verdad? Las, este, las tiendas especializadas para esta nueva realidad. Entonces, los distribuidores creo que sí deberían de estar pensando en cómo complementar la oferta. ¿El canal puede hacer proyectos de servicios administrados de impresión para punto de venta? Así como el WBPS se cobra por papel impreso, por hoja impresa, o por click, que le llaman, aquí se puede cobrar por registro, porque la computadora puede ser administrable, en el decir, ¿sabes qué? Llevas tantos, miles de registros y precios. Entonces, tú puedes decir, oye, yo te dejo el equipo en renta y te cobro un fee, ajá, por número de registro, ya están los registros, todo está en la memoria del equipo y lo puede hacer remotamente. Entonces, un canal, o sea, después es un canal, sí puede hacer un tipo de as a service, ajá, no sé si se puede llamar así completamente servicios administrados, pero sí un as a service de, de todos estos dispositivos. Dime una cosa, ¿cuáles son las ventajas de los equipos de Epson para el punto de venta? Primero, en el tema del punto de venta, ajá, creo que es indispensable lo que es el Miami, el funcionamiento, la calidad del equipo, y déjame, te digo a qué me refiero. Si tú estás en la oficina, ajá, y la impresora de repente que tienes ahí se dejó de funcionar, no te enojarás si te vas al piso de arriba, te vas a otro lado a imprimir, ¿no? Hasta ahí. Pero, si tú en el punto de venta no puedes imprimir, no puedes vender. Entonces, es bien importante que la gente entienda que no por comprar barato va a ser una, va a ser una mejor compra. El punto de venta tiene que pensar que los equipos móviles, de repente se les va a caer a la gente y no, si se cae no se va a romper y ya valió, ¿no? Tiene que rezar por otro equipo, o sea, tiene que pensar que esos equipos deben ser durables. Los que están en los puestos, en gasolineras, no es el lugar más limpio, va a haber polvo, va a haber todo esto, ajá. Entonces, los equipos están comprobados que ahora en exteriores tienen una excelente performance. En el bar, de repente se sirvió y se le cayó un poquito de agua y se le cayó ahí el tequila, o sea, el equipo sigue funcionando. Entonces, hemos tenido algunos clientes que de repente dijeron, ¿sabes qué? Bueno, me voy a ir por X marca porque fíjate que es tan barato. Agradecemos mucho, Emilio, por haber contestado nuestras preguntas sobre el papel de Epson en el punto de venta. Si te sirvió este video, compártelo y suscríbete al canal. Muchas gracias. Gracias.